Yo sé que yo no soy lo que tú quieres de mí Sé que para ti ya no hay nadie, no hay nadie En quien tú puedas confiar, que puedas amar Solo déjame intentar, que te puedo enamorar Y dime cómo puedo yo hacer Para tenerte dentro de mi corazón Solo déjame intentar Si tú supieras todas las cosas que pienso Recuerdo cuando te prendí lo incienso Cuatro paredes, un techo, silencio y tu aroma regao Una cosa bien inmensa, por ti si me conviene el sistema Me sentí mal, te escribí el tema A tu pregunta tengo contestación Y es que mamá tienes mi corazón Si tú me amaras por cada beso Que yo deseo y deseo en cada sueño No tendría que esperarte más Si en cada sueño que sueño yo te deseo más Amor, quítame este dolor Por favor, por favor, quítame este dolor Si tú supieras todas las cosas que pienso Recuerdo cuando te prendí lo incienso Cuatro paredes, un techo, silencio y tu aroma regao Una cosa bien inmensa, por ti si me conviene el sistema Me sentí mal, te escribí el tema, a tu pregunta tengo contestación Y es que mamá tienes mi corazón No llores más, que ya pasó Y el dolor se marchitó ¿Cuándo fue quien te engañó? ¿Dónde fue que te enamoró? Quiero mirarte y ciego estoy Quiero besarte y no puedo Quiero escucharte y sordo estoy Dime qué me pasa amor Tú no sabes cómo me tienes Tú no sabes cómo estoy Y yo, cómo estoy por ti Si tú supieras todas las cosas que pienso Recuerdo cuando te prendí lo incienso Cuatro paredes, un techo, silencio y tu aroma regao Una cosa bien inmensa, por ti si me conviene el sistema Me sentí mal, te escribí el tema A tu pregunta tengo contestación Y es que mamá tienes mi corazón Si tú supieras todo lo que pienso Recuerdo cuando te prendí lo incienso Cuatro paredes, un techo, silencio y tu aroma regao Una cosa bien inmensa, por ti si me conviene el sistema Me sentí mal, te escribí el tema A tu pregunta tengo contestación Es que mamá tienes mi corazón Hum... ¡Suscríbete al canal!